El amor es mi madre ¡Me quedan en paz! ¡Me quedan en paz! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Buen voto buen Buen voto buen Buen voto buen Que un cosmo sanacidad Amara que un cosmo sanacidad Amara que un cosmo sanacidad Amara que un cosmo sanacidad 안 acerde un cosmo sanacidad que un cosmo sanacidad Y aquleye un cosmo sanacidad Ay, esta es la idea ¡Gracias! ¡Gracias!